de la semana. Vamos nuevamente a nuestra sección de entrevista y esta mañana doy la más cordial bienvenida a la doctora Laura Cano Prado, responsable del programa de cáncer en la mujer de la Secretaría de Salud. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros y viene a hablarnos en turno a los resultados que se eh obtuvieron y las actividades que se desarrollaron en el marco de la semana de sensibilización del cáncer de cuello uterino que fue del veinti del veinte al veintiocho de agosto y que bueno también señalar que independientemente de esas actividades de de que se realizaron en esta semana, pues hay un programa permanente en función de la prevención de esta enfermedad. Así es, como ya tú bien lo mencionas, una de las principales este objetivos de este periodo de gobierno y es detectar y prevenir, ¿No? Apostamos todo por la prevención y dentro de ello, bien, está la semana nacional de sensibilización en la lucha contra el cáncer de cuello uterino. Recordamos que es el único cáncer que se puede evitar, ¿No? Al cien por ciento con la implementación de diferentes acciones de prevención y esto tiene que ver desde alimentación, ejercicio, dejar adicciones como el tabaquismo, hasta las actividades que se hacen propiamente en los centros de salud como la detección mediante citología cervical o papanicolao y la detección para el virus del papiloma humano. Esto es en cuanto a la prevención, pero también me comentaba fuera del aire que es uno de los cánceres que se puede curar, es decir, las acciones que usted señala son de prevención, sin embargo, si ya se detectó, también hay forma de revertir el daño. Así es, cuando el cáncer se detecta, bueno, para empezar, en evolucionar puede tardar cinco años, ¿No? Aproximadamente, algunos un poco más, otros un poco menos, va a depender del tipo de cáncer que se tenga, pero si se detecta en etapas tempranas, se puede hacer un tratamiento y las mujeres se curan de cáncer. Actualmente tenemos testimonios, como en esta semana de sensibilización que tuvimos un testimonio muy bonito, muy emotivo, de una mujer que se cura de cáncer de cuello uterino y ella está íntegra, ella es una mujer trabajadora, una mujer de casa, ¿Sí? Y que está curada por completo de cáncer de cuello uterino. Para quienes nos están viendo y escuchando y quieran tener mayores informes en torno a las actividades que desarrollan como parte de este programa, ¿A dónde pueden acercarse? Mira, la capacitación y la orientación la pueden tener directamente en sus centros de salud, todos los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras están capacitados para darle las opciones que según las condiciones de cada mujer se puedan ofertar en ese momento y la otra es el teléfono con la dos cuarenta y seis cuarenta y seis cuatro veinticuatro diez de la coordinación estatal de cáncer donde estaremos ahí para ayudarles, informarles y orientarlas con respecto a todas las actividades que tiene de manera gratuita la Secretaría de Salud para este tipo de detecciones. Por un lado está la Secretaría de Salud con este programa, con esta semana de sensibilización, desarrollando actividades, pero el otro está la mujer propiamente y la familia. En este sentido, ¿qué papel juega la familia y obviamente qué reacción hay en torno a las actividades que desarrollan? Es decir, ¿qué respuesta hay de las mujeres, las caltecas en torno a estos programas? La idea es que las empoderemos, es decir, dándoles la información que ellas sean libres de tomar sus propias decisiones, ¿no? Una vez que se les hace ver la importancia de ellas empiezan a cuidarse, ¿no? Generalmente en nuestro estado lo que sucede es que la mamá lleva a los hijos, la mamá lleva al esposo, la mamá lleva a toda la familia a consulta que se atiendan y ella queda en último plano, ¿no? La idea no es dejar a la familia a un lado, la idea es que se den cuenta que si la mujer está bien, toda la familia va a estar bien, ya que el cáncer de cuello uterino ha sido causa de rupturas familiares, las muertes de mujeres con cáncer, pues han dejado niños huérfanos que implica una necesidad no solamente de cariño, sino también económica y de protección, ¿no? Es un daño social a nuestras familias importantes, ¿no? Entonces al hacerles ver toda esta situación, ellas toman la decisión de realizarse la detección. En cuanto a estadísticas, ¿cómo anda el estado en esta enfermedad? Pues mira, estamos por debajo de la media mundial, de la media nacional, sin embargo, el objetivo y la prioridad, como te mencionaba, de este gobierno, del licenciado Mariano, es disminuir, incidir exactamente en que disminuya, no solamente mantenernos por debajo, ¿no? Hacer programas y acciones efectivas que puedan solucionar este problema, ¿no? Y pues bueno, nuestro secretario de salud es realmente una persona comprometida que nos favorece mucho, que está al pendiente de todas estas actividades y que sí, insisto mucho, son totalmente gratuitas en sus centros de salud. Pues ahí está el llamado, independientemente de las actividades que se desarrollaron en la semana de sensibilización del cáncer de cuello uterino, ya lo decía la doctora, pueden acercarse a cualquier centro de salud, por cualquier inquietud y por supuesto por atender pues a su salud física. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, buen día. Gracias, agradecemos el que nos haya acompañado.